Dios es misericordioso, y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene la misericordia del Señor para el alma arrepentida. Seamos siempre misericordiosos con nuestras palabras y acciones, porque la fe sin obras no es nada. Mis amados hermanos, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Después de haber rezado juntos la coronilla de la Divina Misericordia, y luego pues de haber estado en este momento tan especial en el amor de los amores, frente a Jesús, frente a Jesús Eucaristía, frente a Jesús sacramentado. Yo creo que recordemos que en este día también es el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy venimos aquí para darle gracias por cada uno de ustedes, y vamos a bendecir, vamos a pedir, vamos a invocar la bendición de Dios, vamos a invocar el don del Espíritu Santo sobre nuestros, sobre estas cadenitas, estas cadenitas con ese dije que es un pececito con una cruz al centro. Es un signo de esperanza para nosotros y es un signo de redención la cruz también. Hoy le damos gracias porque cada club, cada club que ustedes, con el cual ustedes se han comprometido, Guadalupe Radio les hará llegar también hasta sus hogares, hasta sus casas, esta, lo que es, lo que hemos venido enseñándoles, lo que hemos mostrado todos estos días, y así es, esta, esta cadenita, una cadenita con este dije, ¿verdad?, que es un pez, es un pez, con un crucifijo, una crucita, no el crucifijo, una crucita, que nos recuerda que es el signo de la redención. Muy bien, vamos a dar inicio a esta bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de todo cuanto existe, te damos infinitamente gracias por el don hermoso de la vida y de la perseverancia en la familia, en la iglesia. Hoy, con este acto queremos agradecer ese signo de solidaridad y signo maravilloso de tu presencia también y de la presencia del pueblo de Dios en este Radiotón, porque juntos somos una sola familia. Te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo y consagres, bendigas primeramente a todos nuestros donadores y ahora te pedimos, invocamos tu Espíritu sobre estas cadenitas y estos dijes, que sean siempre signo de la esperanza de un pueblo que espera, que sabe esperar y también esa crucita que representa la redención de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos y derrama tu gracia. Te lo pedimos, Señor, siempre confiados en tu amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre estas cadenitas, dijes, y sobre quienes nos han ayudado con estos clubs. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a todos ustedes, hermanos, les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Continúa con más formación espiritual a través del programa Manantial de Misericordia y no te pierdas ninguno de sus programas. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. ¡Y listo! ¡Disfruta de esto y más! ¡Disfruta de esto y más!